es una muy buena oportunidad de jugar en un club como este soy un jugador muy competitivo al que le gusta ganar la plantilla que se ha confeccionado es muy buena y ojalá pueda ayudar al equipo a ganar hay altas expectativas y espero ser uno de los motivos por los que el equipo alcance sus objetivos puedo ayudar a abrir espacios tenemos un equipo con mucho talento y puedo ayudar con mi tiro exterior soy alguien que intenta hacer las pequeñas cosas y que es un jugador de equipo hago cosas que no salen siempre en las estadísticas soy un tipo que se mantiene siempre positivo y creo que será importante en una temporada tan dura con altos y bajos tenemos veteranos en el equipo que saben jugar y es importante mantener esa constancia como competidores quieres jugar todo lo posible pero esta es la situación y es lo que hay es un honor representar a gran canaria y si quieres llevar al equipo a lo más alto tienes que competir siempre al máximo nivel todos queremos competir y hacerlo lo mejor posible tenemos que mantenernos concentrados y